Dale me gusta en 5 segundos si te gustaría entrar a tu cuenta de Fortnite mañana Y tener más de 100.000 pavos en tu cuenta, sería una locura Así que ¿qué esperas? Dale me gusta y comenta la palabra pavos si quieres que esto se haga realidad Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos en esta ocasión a otro video más aquí en el canal con tu papi pozo de confianza Ese obviamente soy yo Y amigos, bienvenidos a un video muy interesante Porque si, la skin de Freddy de Five Nights at Freddy llega a Fortnite En este video vamos a estar hablando acerca de esta skin del videojuego Obviamente de FNAF, de Five Nights at Freddy El cual Fortnite va a tener una colaboración con este videojuego Así que amigos, muy atentos a este video, te recomiendo que lo veas hasta el final Porque créeme, no te quieres perder absolutamente nada de la información que les voy a estar dando en este video Eso sí amigo, antes de empezar este video, quiero decirte que si has llegado a esta parte del video No olvides comentar Freddy, el crack en los comentarios Si tienen ganas de que esta skin de Freddy de este videojuego esté llegando a Fortnite Y también muy importante amigos, ya que el día de mañana probablemente voy a estar en directo Transmitiendo un torneo al cual me ha invitado Fortnite Epic Games ha puesto en contacto conmigo para participar en este torneo Al parecer va a ser un torneo de fútbol americano de la NFL Así que amigos, solo quiero pedirles a los verdaderos suscriptores Los que verdaderamente me apoyan Que mañana tenemos una cita aquí en el canal Ya que va a ser la primera vez que participo en un torneo de Fortnite Digamos con youtubers, voy a estar con diferentes youtubers que también van a estar participando Van a ser youtubers como el Camacho, Jorge Isaac 115 The Slayer 360, Blen Fresión y entre otros El caso va a ser un torneo de youtubers, de fútbol americano Y por cierto, en este mismo torneo, en este directo de mañana Acerca de este evento de Fortnite, de este torneo Voy a estar tratando de sortear pavos en directo Para aquellos suscriptores que me apoyen en este directo Pues voy a ver si puedo, pues regalaré pavos a algunos de ustedes Para que si pueden comprar skins cosméticos en Fortnite El pase de batalla, bueno, lo que quieran Así que amigos, muy atentos Porque muy probablemente mañana estarán en directo Participando en este torneo de youtubers en Fortnite Ahí los espero Y es que estoy realizando un nuevo sorteo Pero en este caso es un sorteo de 5 ganadores Los ganadores podrán escoger su premio Ya sea el pase de batalla de la siguiente temporada El club de Fortnite o pavos en Fortnite Este sorteo durará 2 semanas y será de 5 ganadores Para participar solo tienes que darle me gusta a este video Comentar participo y tu nombre de Fortnite Y por último estar suscrito con la campanita de notificaciones Pero atención amigos, porque los requisitos más importantes de este sorteo Es hacer exactamente lo mismo Darle me gusta, comentar participo y tu nombre de Fortnite Y suscribirte con la campanita de notificaciones Al canal que está en la descripción de este video Ya que este canal es básicamente la persona que ha hecho posible este sorteo Sin él este sorteo no hubiera pasado Así que amigos, vayan todos a suscribirse Y hacer los pasos que les he dicho en el canal Que estará en la descripción del compañero Miguel Ya por último te dejo la página oficial del sorteo En la descripción de este video Porque entre más requisitos cumplas de esta página Muchas más oportunidades tienes de ganar Por cierto, no olvides usar el código POSITO En la tienda de Fortnite para tener más suerte Y poder ganar este sorteo Y bueno amigos, una vez dicho esto Muy importante porque últimamente en Fortnite Estos últimos días han estado pasando cosas muy interesantes Los cuales nos hacen pensar que Fortnite Va a estar colaborando con el videojuego De Five Nights at Freddy Ya que como digo han pasado algunas cosas muy interesantes Como algunas filtraciones que hemos tenido En los archivos del juego de Fortnite Que la primera de ellas básicamente fue este sonido Que te voy a dejar a continuación Que como han escuchado vendría siendo el sonido Como de esta escena del videojuego De Five Nights at Freddy El cual vendría siendo de alguien básicamente caminando Alguien digamos corriendo Y si amigo, ese sonido que han escuchado antes Pues básicamente vendría siendo el sonido Que se ha filtrado en los archivos de Fortnite Es decir que este sonido ya está dentro de los archivos de Fortnite Listo para ser sacado O mejor dicho listo para estar dentro de Fortnite Aparte de esto ya saben que hace unos días Ha salido la actualización 15.30 de Fortnite Y esta actualización nos ha dejado algo muy interesante En los archivos del juego también Y vendría siendo el nuevo portal Que va a estar saliendo a Fortnite Como ven es un portal de Fortnite Que va a estar saliendo en esta ubicación del mapa Y ya saben que toda esta temporada Han estado llegando cazadores a Fortnite Como los de Walking Dead, Kratos, la skin de Halo La skin de Terminator, de T-800 y Sarah Connor Y todas estas digamos han sacado un portal en el mapa Llegan a través de un portal a Fortnite Así que amigos la actualización 15.30 de Fortnite Que llegó hace dos días Ha dejado un portal en los archivos del juego El cual es un portal que como digo Va a estar saliendo en esta ubicación del mapa de Fortnite Del cual tenemos como un lago Y tenemos varios árboles alrededor Que digamos rodean este portal O digamos el lago por así decirlo Y ojo porque esto es demasiado interesante Ya que en el juego de Five Nights at Freddy's Yo no soy un experto en este juego Incluso nunca lo he jugado Pero me he informado un poco acerca de esto Pues básicamente en este juego de Five Nights at Freddy's Hay como una especie de minijuego dentro de este juego El cual es como el típico minijuego de maquinitas Y todo esto que puede jugar Y tenemos esta imagen en uno de estos minijuegos Dentro de este juego El cual vendría siendo como alguien pescando en un lago Y como ven pues también tiene varios árboles Que rodean este lago y esta persona pescando ¿Esto qué significa Pozo? Pues básicamente este portal vendría siendo al parecer Una referencia de esta imagen De este juego de FNAF De Five Nights at Freddy's Vendría siendo una referencia de esta imagen Que encontramos dentro de este minijuego En este juego Esto obviamente es una pista más que podemos agregar Y que nos confirma que esta colaboración Es muy posible que esté pasando en Fortnite Aparte hace un tiempo en Fortnite Se han filtrado algunas imágenes Unos videos de la skin de Freddy En el menú principal Esto fácilmente puede que sea algo de mentira Que sea un montaje que alguien ha hecho Pero bueno se los dejo aquí Porque es un video bastante interesante De cual vemos algunas skins De este juego dentro de Fortnite Así que es algo muy interesante Pero como digo esto no es nada confirmado Esto incluso puede que sea un video falso Que alguien se ha inventado Pero bueno quisiera saber ustedes ¿Qué opinan? Pónganme por la sección de los comentarios Si creen que este video es falso O es verdadero Opinen por los comentarios ahora mismo Que por cierto amigos Hablando de este nuevo portal Casio Leon Forney Tenemos un poco de información Acerca de este portal Y es algo bastante interesante Que nos da más pruebas Para esta colaboración Lo primero es que el nombre del portal Vendría siendo Mainframe O Mainframe Como lo quieran pronunciar Esto la verdad no tiene mucha importancia Solo es el nombre que Forney Le da a este portal Pero otra de la información Que tenemos acerca de este portal Es que por lo menos Va a haber una skin masculina Es decir una skin de un hombre Es decir que si con este portal Terminan llegando dos skins a Forney Por lo menos una de estas dos skins Va a ser un hombre También se dice que este portal Va a tener un efecto De color parpadeante Lo cual no tengo ni idea De cómo funcionará con los portales Pero bueno Y por último que la skin Que la skin que llegue con este portal Va a ser reactiva O digamos va a tener Diferentes estilos Lo cual esto es bastante interesante Sinceramente Si esta skin termina Llegando a Forney Pues obviamente va a llegar A través de la tienda de objetos Va a costar pavos No va a ser gratis Y siguiendo el mismo formato De los demás cazadores Que han llegado a Forney Pues obviamente llegará la skin Con el pico Con la mochila Pero ojito Porque puede que en esta ocasión Tengamos algunas recompensas gratis A lo mejor un graffiti Un emoticono Un gesto De verdad que no se sabe Pero puede que Forney Nos sorprenda con algo Digamos alguna recompensa gratuita A lo mejor la podemos conseguir A través de hacer desafíos Y de esta forma Conseguiremos las recompensas gratis Pero esto no está 100% confirmado Obviamente si no me equivoco El personaje principal De este juego Vendría siendo Freddy Pero esto no significa Que solo llegaría La skin de Freddy Puede que tengamos más skins Que estén llegando A través de este portal A Forney De este videojuego De Five Nights a Freddy Porque si se dan cuenta O si se recuerdan Cuando salió en la skin De Terminator Bueno salieron dos skins La skin del robot T-800 Y la skin de Sarah Connor Igualmente con las skins De Walking Dead Llegó una skin De un chico Y de una chica De la serie De Walking Dead Esto puede también Que esté pasando Con esta nueva colaboración De Five Nights a Freddy De Forney Puede que llegue La skin principal De Freddy Y a lo mejor Llega otro personaje Como Foxy O otro personaje Ya por último La última pista Que tengo En este video Para la skin de Freddy O de Five Nights a Freddy Que estaría llegando A Forney Es que todas las skins Cuando van a salir Dentro de la tienda De Forney Tienen digamos Un código de nombre En este caso El código de nombre Que tiene esta skin Vendría siendo French Fry En inglés Esto en español Significa papas fritas O papa frita Lo cual en español No tiene ningún tipo De sentido Pero si lo vemos En inglés Lo que Forney Siempre suele hacer Con todas las skins Es digamos Poner la inicial Del nombre de la skin Que va a estar llegando O digamos El nombre de la colaboración Con el videojuego Película O serie Que estén colaborando Así que según esto Si nos vamos con la regla De que Forney Normalmente le suele ponerle La primera inicial A digamos Los nombres de la skin Como nombre de código Pues probablemente La skin que esté llegando A Forney Empieza obviamente Con la F Su nombre Siendo esto Pues Five Nights a Freddy Comienza con la F También Freddy Facebeard Empieza con la F No creo que sea casualidad Esto Forney Lo suele hacer Con todas las skins Lo ha hecho con la skin De Grefg Lo ha hecho con las skins De Ninja Y con otras skins Más de Fortnite De colaboraciones O importantes Así que bueno amigos Díganme por los comentarios Si ustedes que opinan Si creen que va a pasar Esta colaboración O no va a pasar De Forney Con Five Nights a Freddy Solo les tengo que decir Que no hay nada confirmado Puede que si colaboren O si no A lo mejor Pues no llega a esta colaboración Y termina siendo Otro tipo de colaboración De Fortnite Y bueno amigos Espero obviamente Este video te haya gustado Y te haya servido Como información De ser así No olvides darle me gusta A este video Y estar suscrito Con la campanita De notificaciones Y muy importante No olvides usar el código POSITO En la tienda de Forney Ya que de esta forma Me ayudas muchísimo A seguir haciendo videos Para todos ustedes En este canal Y por cierto Si ha llegado a esta parte Del video Solo comenta Osito En los comentarios Ya que estas skins De este juego Son como una especie De osos Eso si Unos osos Un poco malvados Un poco enojados Incluso que te dan Un poco de miedo Pero bueno Si llegaste a esta parte Del video Solo comenta La palabra Osito En los comentarios Dicho esto Muchísimas gracias Por el apoyo Muy probablemente Mañana este en directo Participando en este Torneo de Youtubers Y por cierto Si no estoy mal El día de hoy En la tienda Del día de hoy Es decir 4 de febrero Van a estar llegando Las skins de fútbol Americano En la tienda de Forney Lo cual tiene bastante sentido Por eso es que Mañana estaré participando En este torneo De Youtubers Que va a ser el torneo NFL De fútbol americano No se muy bien Como será Pero bueno Probablemente Mañana este en directo Participando en este Torneo de Fortnite De Youtubers Y trataré de sortear Pavos en este Mismo directo Si puedo Para algunos de ustedes Que estén apoyando En el directo Se ganen algunos Pavos Para tu cuenta De Fortnite Así que amigos Muy importante No olvides activar La campanita De notificaciones Porque créeme No te quieres perder Este increíble Directo Del día de mañana Dicho esto Un saludo Un abrazo Muy fuerte A todos ustedes Y nos vemos Aquí en el canal En un siguiente video O directo mañana Adiós Adiós Adiós